¿Qué pasa Riachuelo? es una herramienta digital e interactiva para navegar y crear mapas colaborativos. Nos permite interactuar a través de dos acciones fundamentales, visualizar información pública y compartir experiencias sobre la cuenca Matanza-Riachuelo por parte de Ciudadanos. Para visualizar información, iremos al menú del mapa. Aquí podremos seleccionar tanto datos de organismos públicos como datos compartidos por la comunidad en la plataforma. Estos últimos aparecerán en el mapa con iconos diferentes según la información que refieran. Áreas naturales, relocalizaciones y reurbanizaciones, calidad del agua. Para participar y publicar información, no es requisito estar registrado. Cualquier persona que acceda a la plataforma puede ser parte de la comunidad. Por otro lado, para compartir experiencias, debemos hacer clic en la opción Compartir Experiencia y elegir qué tipo de información queremos publicar. Una vez seleccionada la opción, se nos abrirá un formulario. Uno de los primeros pasos es ubicar en el mapa el punto que geolocaliza la información a compartir. Para esto, debemos arrastrar el ícono hasta el lugar al que ésta pertenezca. Luego, una vez que completamos todos los campos requeridos, cliqueamos el botón Siguiente y finalmente Publicar Experiencia. La misma se publicará en el momento. ¿Qué esperas para formar parte de QPR? Tu experiencia es importante.